Muchas gracias, secretaria. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Saludo a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. Es importante señalar que la relevancia de la transparencia gubernamental radica en la vinculación entre las y los ciudadanos y la autoridad entre el ejercicio de rendición de cuentas, cuyo propósito es disminuir los niveles de corrupción y recuperar la confianza en las instituciones. Por ese motivo, agradecemos la presencia del licenciado Jesús Antonio López Pinzón, titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte del Estado de Quintana Roo, por acompañarnos y apoyarnos para ampliar y dar a conocer los temas más relevantes en materia de deporte respecto del contenido del quinto informe de nuestro gobernador. Es bien sabido que el deporte ha cobrado un papel importante no solo en nuestro Estado, sino en el mundo debido a esta contingencia sanitaria que hoy estamos viviendo, pues es a través del deporte que podemos complementar el cuidado de nuestra salud, en especial el de nuestras niñas, niños y adolescentes que hasta el momento no han podido acceder a la vacuna y que esperamos que a corto plazo esta situación cambie para el bien común de la sociedad, para nuestros adultos mayores y para todas aquellas personas que hoy se encuentran dentro de un grupo vulnerable por diversos motivos de salud. Es importante que a través de usted, como representante de la institución del deporte y de nosotros como representantes de este poder legislativo, demos a conocer a la ciudadanía los avances que se han tenido a lo largo de este tiempo y clarificar las dudas que se tuvieron. Estamos conscientes que la pandemia ha ocasionado la suspensión de muchas actividades deportivas y que quizás ha complicado la ejecución de los objetivos de la institución, sin embargo, es importante conocer e informar qué es lo que sí se está haciendo, de qué manera se está logrando y el avance que a la fecha se tiene. Esto no es sólo para ser más transparentes en la rendición de cuentas, sino para buscar otras oportunidades y estrategias que nos ayuden en conjunto a garantizar el acceso al deporte a cada una de las personas que viven en nuestro estado y así llevar al deporte a un mayor nivel, pero haciéndolo cada vez mejor. Sin más preámbulo, les doy el uso de la voz al licenciado Jesús Antonio López Pinson.